Sí quiero porque eres quien más admiro, quien más me calma y en quien más me inspiro para ser mejor persona. Sí quiero porque somos un buen equipo y sé que contigo puedo llegar al fin del mundo y lograr todo aquello que nos propongamos de quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!